hola buenas tardes a todos vamos a resolver el examen evao química de canarias del año 2023 convocatoria extraordinaria empezamos primer ejercicio dice el elemento a que presenta una configuración electrónica papapapá que parece que es el calcio nada benilio magnesio calcio de acuerdo calcio y b con un valor de z35 el bromo justifique a la familia grupo periodo al periodo al que pertenecen a y b ya digo que son calcio y bromo bueno aquí tenéis el grupo periodo etcétera cómo se puede justificar el grupo y el periodo bueno el grupo sencillamente no hay que tener en cuenta el último electrón que ha entrado por ejemplo aquí sería el segundo electrón del orbital 4s grupo 2 mientras que aquí z35 es del grupo 17 puesto que su configuración electrónica acaba en p5 periodo nos tendremos que fijar en el número cuántico principal principal más elevado este sería del cuarto periodo y el bromo me parece que también b el ión más probable para a y b así como la valencia iónica de cada una de ellas bueno y más probable del calcio es calcio 2 positivo el del bromo bromo negativo valencia iónica más 2 menos 1 en la zona cual de ellos presentará un mayor valor de energía de ionización recordar no una justificación pero el que está más a la derecha y más arriba el que tiene mayor energía de ionización en este caso sería el bromo explicación por ahí nombre o formule los siguientes compuestos aquí lo tenemos no son fáciles todos 1 2 y bueno directo de difluoruro de oxígeno la verdad que antes se llamaba óxido de flúor óxido de flúor lo que fuera no cloro de arsénico vale no hay problema aquí tenemos el bromo que como veis tiene un color alucinante pasamos para moléculas sulfuro de hidrógeno que aquí la tener la configuración de louis y diclorometano que sería este de aquí de su estructura de luís aquí las tenéis de acuerdo el azufre tiene 6 electrones en su última capa 2 4 comparte 1 comparte otro comparte 2 que son los que le faltan para llegar a 8 regla del octeto octete el dimetilmetano pues bueno el carbono tiene 4 comparte 4 1 con hidrógeno otro con hidrógeno otro con cloro y otro con cloro geometría teoría de repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia estos cuatro pares de electrones se separan lo máximo posible adoptando una distribución electrónica tetraédrica pero como solamente hay dos enlaces la geometría sería angular mientras que aquí la geometría electrónica y la molecular es tetraédrica en ambos casos polaridad en este caso no se anulan los momentos dipolares de los enlaces y por lo tanto molécula polar pero en este caso así se anulan y por lo tanto molécula apolar aquí lo tenéis y una serie de sustancias de compuestos químicos que no son complicados ninguno de ellos de acuerdo seguimos nombre o formule los siguientes compuestos bueno aquí tenemos compuestos orgánicos este no es complicado no es un ácido 1 2 3 4 butanoico con el 3 1 cloro ácido 3 cloro butanoico que tenemos un aldeido con un grupo metilo en el carbono número 2 que tenemos un alcohol con un doble enlace y que tenemos un éter y una amina complicado ninguno justifique cuál de ellos presentan isomería óptica indicando si existen carbonos asimétricos evidentemente si estos dos compuestos el a1 y el a2 que no sé por qué lo he puesto de distintas formas a1 y a2 este carbono tiene cuatro grupos diferentes hidrógeno cloro ch2 co o h y ch3 y este también hidrógeno metilo aldeido y propilo por lo tanto isomería óptica c formule nombre de isomer de c4 h8 o 2 recordar como he dicho en otras ocasiones que cuando el número de hidrógeno es el doble que el número de carbono si no hay nitrógeno ni halógeno solamente hay hidrógeno carbono y oxígeno hay un doble enlace cuando es el doble un doble enlace con dos oxígenos puede ser un ácido o un éster también puede ser un aldeido con una cetona pero en fin para qué complicarnos la vida ácido butanoico y etanoato de etilo cuatro carbonos cuatro carbonos de justifique qué tipo de isomería presentan el 1 butanol y el 2 butanol evidentemente de posición el grupo h está en el carbono 1 y aquí está en el carbono 2 pasamos nombre formule los siguientes compuestos bueno por ahí lo tenéis B el acetato de etilo o etanoato de etilo es un compuesto que puede formarse en algunos vinos vale y que sostiene a partir de un alcohol primario vale y un ácido carboxílico vale escribe la reacción correspondiente ácido más alcohol más alcohol éster más agua ácido más alcohol éster más agua si el éster tiene que tener dos carbonos aquí y dos carbonos aquí pues será el ácido de dos y el alcohol de dos nombrando los reactivos indicando tipo de reacción es una reacción de condensación que es una esterificación un alcano con composición c7 h16 fijaros que ahora el número de hidrógeno es el doble de carbono más dos por lo tanto no tiene ningún doble enlace ningún 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 ciclo aquí tenemos que poner un compuesto que tenga isomería óptica que es lo que yo recomiendo bueno pues ponemos un carbono y ponemos un hidrógeno una rama de un carbono una rama de dos carbonos y una rama de tres carbonos y se acabó tres metil hexano ese carbono sería asimétrico quiral es un compuesto que presiente isomería óptica formula y nombre los cuatro isómeros de posición del compuesto de fórmula molecular C3H6Br2 tres carbonos el bromo puede estar en el 1 y en el 1 o en el 2 y en el 2 o en el 1 y 2 o en el 1 y 3 y no hay más posibilidades de acuerdo estos serían los cuatro compuestos pasamos 3A recipiente de 400 mililitros 0,4 litros se introducen 0 moles de pentacloruro de antimonio se calienta hasta la temperatura que nos dicen que habrá que pasar a Kelvin alcanzándose el siguiente equilibrio pum todo a gas eso hay que tenerlo en cuenta en esas condiciones sus constantes de presiones sus constantes de presiones K sub P ¿no? es 9,32 por 10 elevado a menos 2 calcule la constante K sub C bueno esta ecuación se despeja listo solamente tener en cuenta que delta N es el aumento del mole gaseoso aquí hay 2 aquí hay 1 por lo tanto es 1 como está dividiendo sería menos 1 2,5 por 10 elevado a menos 3 calcule la concentración molar de la especie presente en el equilibrio tengo que calcular cuánto vale X ¿de acuerdo? para lo cual me voy a basar en el valor de K sub C K sub C ya lo sabemos concentración del tricloruro X partido 0,4 el de cloro X partido 0,4 el de pentacloruro 0,2 menos X dividido 0,4 aquí opero ser una ecuación de segundo grado solución 0,01365 le he dejado bastantes decimales porque claro aquí cualquier redondeo que hagamos va a afectar bastante a la solución final o algo por lo menos concentración de pentacloruro 0,2 menos X 0,4 concentración de tricloruro que será igual que la concentración de cloro X volumen 0,034 y por último me piden que calcule la presión total pues presión total moles totales RTV lo conozco todo ah bueno 0,2 más X que estaba pensando que estaba sumando nada más que estos dos no 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 el número de moles totales es 0,2 más X como conozco X pum 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 19,93 atmósfera antepenúltimo sabiendo que la constante del producto de solubilidad del hidróxido de magnesio es 561 por 10 elevado menos 12 como veis un número muy 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 pequeño es decir muy 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 insoluble calcule su solubilidad molar este es el equilibrio que se establece entre el sólido y los dos iones correspondientes solubilidad esta sería la concentración de magnesio y la de iones hidróxido el doble de la solubilidad este 2 por este 2 coeficiente estequiométrico constante de solubilidad concentración elevada a sus coeficientes estequiométricos S por 2S al cuadrado 4S al cubo podemos despejar S sustituimos calculamos tenemos un valor de 1,12 por 10 elevado a menos 4 moles por litro B calcule la concentración molar de iones hidróxidos 2S multiplicamos por 2 y se ha acabado razón el aumento o disminución de la solubilidad de dicho compuesto cuando se le añade una cierta cantidad de una sal muy soluble como el fluoruro de magnesio efecto del ión común cuando añadimos uno de los iones a la disolución el otro tiene que disminuir para que se mantenga constante la constante y por ello disminuye la solubilidad aquí viene un poco más explicado y acabamos 4A calcule el pH de las siguientes disoluciones la preparada al disolver 8 gramos de hidróxido de sodio en agua hasta alcanzar 2,5 litros recordar que el hidróxido de sodio es una base fuerte está totalmente disociada por lo tanto la concentración de OH será igual que la concentración inicial de hidróxido de sodio masa masa molar es decir moles partido volumen logaritmo cambiamos de signo ese es el POH restamos hasta 14 y calculamos el pH B la que se tiene al mezclar 150 mililitros de una disolución de hidróxido de sodio con 100 mililitros de ácido clorhídrico aquí se tiene esta reacción es una reacción de neutralización hidróxido de sodio ácido clorhídrico sal y agua que vamos a ver de cual de los dos hay más moles de lo que haya más sobrará y a partir de ahí calculamos el pH moles de NOH molaridad por volumen 0,015 moles de clorhídrico molaridad por volumen 0,005 es decir que sobra 0,01 moles de hidróxido de sodio o lo que es lo mismo de iones hidróxido concentración moles que lo acabamos de calcular volumen total al volumen de la mezcla estamos añadiendo estamos sumando dos disoluciones por lo tanto el volumen final será en estos 150 mililitros más 100 mililitros 250 mililitros 0,25 litros pH POH pH 12,6 4B ahora sí el antepenúltimo ejercicio disponemos de una disolución acosa de ácido acético o etanoico pH 3 es un ácido el pH tiene que estar entre 0 y 7 es un ácido débil y por lo tanto no es 0, algo o 1 suele ser más elevado 3, 3,5 4 depende de la concentración hay que calcular la concentración molar en ácido acético de esa disolución este es el equilibrio que se establece acético más agua acetato más hidronio concentración en el equilibrio C por 1 menos alfa C alfa y C alfa nos da el pH podemos calcular la concentración de iones hidronio 10 elevado a menos 3 la concentración de iones hidronio es la misma que la de acetato cada vez que aparezca un mol de esto aparece un mol de esto de aquí 10 elevado a menos 3 la concentración de acético será la inicial menos lo que sea disociado lo conozco todo despejo C y calculo 0,057 molar B grado de disociación si sabemos la concentración de iones hidronio y sabemos que es C por alfa y ya hemos calculado C pues podemos calcular alfa 0,0175 también podemos expresarlo en porcentaje multiplicando por 100 algunas veces lo piden expresamente si no lo podemos dejar así tanto por 1 C calcula la masa en gramos de cloruro de hidrógeno necesario para preparar 800 mililitros de una disolución de ese mismo pH si es el mismo pH tiene la misma concentración de iones hidronio el pH era 3 concentración de iones hidronio 10 elevado a menos 3 y también será la concentración de ácido clorhídrico puesto que es un ácido fuerte y está totalmente disociado molaridad que la sabemos masa masa molar volumen despejamos la masa lo conocemos todo calculamos tenemos un valor de 0,029 gramos penúltimo cuba electrolítica electrolisis de cloruro de zinc haciendo pasar una corriente de 3 amperios durante cierto tiempo que habrá que calcular claro se depositan 24,5 gramos de zinc metálico indique las reacciones que ocurren en los electrodos y señale cuál es el cátodo y el ánodo así como el signo de cada electrodo en las celdas electrolíticas ánodo se produce la oxidación y es el electrodo positivo fijaros que el electrón estos electrón no tenderían a salir de un electrodo positivo serían atraídos por eso tenemos que gastar corriente eléctrica para que este electrón se escape del electrodo positivo ¿de acuerdo? reacción de oxidación reacción de reducción siempre en el cátodo y sumamos esta es la reacción global veis calculo el tiempo ecuación de Faraday despejamos el tiempo sustituimos calculamos y obtenemos un valor de 24.097 segundos ¿cuántas son? 5 o 6 horas 7 horas y c calculo el número de moles y volumen del gas cloro desprendido medido en una atmósfera de 27 grados centígrados esos grados centígrados hay que pasar en la atmósfera nos fijamos en esta ecuación el número de moles de zinc es igual que el número de moles de cloro pues el número de moles de cloro es igual al número de moles de zinc masa partido masa molar 0,375 v la despejamos de la ecuación de los gases sustituimos, calculamos y obtenemos un valor de 9,225 litros y último ejercicio ¿por qué he puesto aquí estos dos cromos? pues evidentemente por este cromo ¿y por qué he elegido estos dos futbolistas? yo creo que son los mejores de la historia de las palmas y del Tenerife magia especial y un tío y un tío completísimo organizador atacante defensivo buenísimo se construye una pila con una varilla una pila por lo tanto aquí se tiene que producir energía por eso el potencial es positivo porque se produce energía con una varilla de hierro sumergida en una disolución de hierro 2 y una varilla de cromo en una disolución de cromo 3 ¿cuál se va a reducir? el que tenga mayor potencial de reducción que es el hierro menos 0,45 es mayor que menos 0,74 por lo tanto el hierro se reduce a hierro metálico mientras que el cromo se oxida a cromo 3 3 electrones 2 electrones multiplicamos por estos coeficientes para que el número de electrones sea el mismo 6 y 6 potencial potencial sumamos sumamos potencial positivo espontánea las pilas tienen que tener un potencial total positivo calculo bueno pues ya está todo ¿no? escriba la notación siempre ponemos la oxidación luego ponemos la reducción el cromo sólido se oxida hasta cromo 3 positivo en disolución acuosa mientras que el hierro 2 positivo en disolución acuosa se reduce hasta hierro metálico y nada más fijaros que aquí ya tenemos el del año pasado esto me sirve para recordaros que en este blog selectividad josecuenca.blogspot.com podéis encontrar en formato pdf todos los exámenes que estamos colgando en el canal por ejemplo ahora acabo de colgar os voy a colgar este vídeo que es un vídeo de un examen pero aquí tenéis todos los exámenes fijaros como aquí se va avanzando y si yo le doy esto mogollón vamos a ver cuál aparece por aquí septiembre de 2020 como veis hay un mogollón de examen aquí que podéis estudiar de una forma más cómoda creo yo bueno pues nada más suerte y hasta otra dale un saludo a Valerón y a Redondo ¡Gracias!